box se desmorona espinoza de los monteros y expulsados de box impulsan nuevo partido claro qué pasa cuando tú tienes un partido y no paras de purgar y expulsar a gente o la gente se te va pues que te crecen los enanos es decir empiezan a aparecer partidos políticos que se intentan pugnar por tus votos sobre todo cuando vas a perder es decir cuando poco a poco estás perdiendo apoyo popular entonces se está rumoreando evidentemente esto no está confirmado lo ha comentado un periódico que ahora no me acuerdo voz populi exacto no me salía el nombre o populi hay alguien ahí que tiene que estar cerca de box no sé quién es de todo pero se entera de toda la mierda de box de hecho para mí voz populi para lo que más sirve es el periódico para enterarte de lo que pasa en box exactamente vale aquí diario para lo que pasa en ferraz y para cosas de cocina el español para no ser el español es randes y super randos la verdad y el español es facha y otra cosa que dice pero esto va a eso va a despistar el el español es la a tres media de la de que vas exactamente pero pero bueno básicamente lo que lo que ha pasado es que por lo visto con toda esta crisis de box que os acabo de explicar la crisis con los militantes la convocatoria de la asamblea general un cis que les da cada vez peor resultado con el tiempo han ido surgiendo escisiones de hecho hasta la fecha cuántas decisiones hay creo que lo manejan mejor pero son como 6 si la verdad es que a ver son todas de poco éxito la del éxito es tu patria y nadie la conoce valores españa que ojo que no hablamos de la coalición sino que se registró como españa suma vale puntos por españa y lo de lona caminando juntos que tampoco van exacto ya está creo que no creo que no hay más igual digo me dejaba alguna pero no creo que creo que no hay más y ahora a esto podría sumarse un partido político fundado por no sólo por iván espinoza de los monteros sino también por gente de la familia liberal de la verdad liberal se podría sumar este supuesto proyecto político que recogería todos los descontentos de la familia digamos ultraliberal o paleo libertaria o libertaria de box que bueno seguramente estaría se veía un poco reflejada en el proyecto de mi ley por ahí por lo que se ha estado comentando y que estaría buscando pues a gente como rubén manso víctor sánchez real víctor gonzález y collo de portugal juan luis stigman todo gente que se ha pirado del partido o ha sido forzada a dimitir no y también buscaría pescar a gente de tanto del partido popular como de ciudadanos por ahí decís que hay otro partido el sentido de voz que es libres correcto es verdad es verdad hablando de falange auténtica es verdad de libres que lo fundó la diputada de box que es una falange si exacto se unió primero a falange y luego fundó su partido libres es ahora para la falange a fundar un partido que se llama libres exactamente estaría buscando pues eso del sector de ciudadanos así más moderado y también por del partido popular no es buscando un hueco ahí que en teoría habría dejado box al radicalizarse no ya expulsar a toda esta gente según dice este periódico de voz populi que puede ser verdad o puede ser que no este proyecto político habría hecho ya ciertas encuestas internas encuestas privadas pues encargar una encuesta y te quedas tu resultado lo hace todos los partidos grandes y las encuestas que maneja es que podrían sacar entre tres y cuatro escaños y superar a box que podría sacar entre dos y tres escaños en las elecciones europeas estoy hablando todo momento de las elecciones europeas para que nos entendamos será verdad no será verdad esto no lo sabemos vale en principio iván espirosa de los monteros estaba liado en su vida privada montando sus charlitas sus historias un poco apartado de la vida pública pero bueno también sabemos que él ha estado reuniéndose con gentecilla claro aunque por cierto otra cuestión que se menciona aquí que no mencionado antes el tema del noviembre nacional las protestas de ferraz claro han enseñado la cara más fascista de box yo creo que es algo que honestamente y le ha restado mucha popularidad con cierta popularidad porque esto de que se cunde es protestas o que tus juventudes se cunden protestas que lo más llamativo que hacer es rezar el rosario pues igual se te ha visto un poco se te ha visto un poco el plumero con todo con toda la que te está cayendo encima no esto de la de españa despierta hijos de puta la movilización permanente vamos la extrema derecha no sólo ha sacado su peor cara sino también su cara más ridícula claro ya empieza a haber demasiados partidos políticos que le pueden quitar voto a box el propio pp que puede recuperar voto de box las escisiones que pueden decir en un momento dado forma una candidatura conjunta o sumarse a la candidatura de iván espinoza de los monteros o pues eso otro proyecto político de extrema derecha la extrema derecha tradicional las falanges etcétera que en un momento dado pues si me pueden restar algún porcentaje de voto y luego claro también tenemos al rojipardismo que se comenta poco no tenemos izquierda española que es el brazo político del jacobino que lo lleva a guillermo del valle que estuvo en up y d o el frente obrero que bueno pueden arrastrar algo de voto de box como me digan decir esto me van a pegar pero claro son ya muchos partidos políticos pugnando por un mismo discurso por un discurso similar en un momento en el que box está débil entonces en unas europeas donde te juegas poquitos escaños te puedes pegar la hostia te puedes pegar la hostia por ahí me preguntáis si democracia nacional alianza nacional españa 2000 sigue existiendo españa 2000 si tiene actividad de hecho y sigue existiendo aunque muy minoritario alianza nacional sólo existe ya sobre el papel prácticamente ha muerto vale de hecho la última vez que tuvo así un poco de actividad fue cuando estaba davis avedra pero desde que él se fue eso ha ido hacia abajo y democracia nacional hacen alguna concentración en alguna actividad pero también desde tuvieron cierta cierta cierto subido durante la pandemia porque se pusieron en plan bueno como españa 2000 se pusieron en plan conspiranoicos pero desde entonces también han perdido bastante fuelle o sea al final democracia nacional sobre todo lo que lo que están haciendo es meterse mucho en manifas tipo ferraz tipo las que se contaron durante la pandemia para intentar ganar un poquito de de comediático de hecho en ferraz estuvieron ahí en primera fila con españa 2000 pero a los que no se les ve para nada salían para nacionales esos han prácticamente desaparecido por no decir que han desaparecido son partidos que en verdad es que son siempre los mismos o sea son partidos que tienen muy poca militancia aquí en españa desde la transición los partidos neonazis y neofascistas no tiene es que no tienen recorridos que no tienen poder de convocatoria no tienen nada y en lo de ferraz lo hemos visto no tienen nada y desde que apareció box lo poco que se movilizaba lo ha absorbido y es normal y en la pandemia pues eso tuvieron ahí un poquito de subida y tal pero es que ahora mismo el discurso de extrema derecha no sé está en acernación y facta que sí pero bueno no son partidos no es bueno la de nación creo que sí que es un partido y acernación es una cosa rara es como un partido movimiento chungo si la verdad es que yo creo que hay en la extrema derecha esta parlamentaria tiene un problema de siempre que hay más líderes que partidos vale todos quieren hacer lo suyo tienen todos mucho ego aunque tienen dicen cosas realmente parecidas y luego que boxeos ha cargado porque estos partidos tenían cierto crecimiento por ejemplo hogar social madrid pues se iba a presentar y podía haber hecho algo pero apareció box y se los cargó y claro mucho neonazi de estos que no se comió un torrado que ya 20 años siendo neonazi sin ser capaz de reunir a más de 30 personas dijeron pues oye me sumo a box que esto parece que funciona de hecho en barcelona vamos presentaron un ejército de nazi sabes a cargos y es un poco lo que ha pasado entonces es lo que le faltaba momento neonazi que ya estaba mal como ha dicho adrián pues la aparición de box ahora pues hombre posiblemente con la caída de box aparezca una cosa más radical donde estamos prácticamente seguros si el frente obrero básicamente creo yo que que puede ser un partido que acaparé parte del voto sobre todo de la gente joven que podría verse seducida por box pero bueno está por ver igual nadie se come una mierda y ya está o sea yo creo que es ese discurso es que yo creo que más que una bajada de box que también y es obvio también está viendo una pérdida de popularidad ese discurso creo que tuvo su momento lo mejor dicho un hartazo es decir de una vez que llega la sorpresa de que pues llegan y siempre llama la atención y es una barbaridad y todos nos giramos esta barbaridad y todos nos giramos y pues una lona y todas las vemos y hay un momento cuando ponen la lona quinceava con una barbaridad y que sí que echar a todos los musulmanes porque son todos terroristas pues ya dices bueno no para decir lo mismo y aquí ya tu discurso único y disidente no para de oírlo todo el día ya tu disidencia es que no sé casi quién es más normal que el resto de discursos ya al final pues casi que llega aburre y esta gente pues había sorprendido mucho con la novedad otra cuestión si el tema de han llegado al poder y has dicho hostias pero si son más ladrones y el partido popular no no en cosas ilegales que también ojo en el caso de box sino que iban con el discursito de los lobbies los chinguitos y tal y lo primero que hacen es llevarse hasta el cobre es decir subidas de sueldos cargos inventados a dedos hecho para la familia y de nombre para esto ya está el pp esto supone que era diferente claro luego otra otra cuestión interesante que explica también este debe esta debacle que yo creo que es muy interesante la soltó xavier rius el autor de los neofascistas que nunca se fueron algo así que hace un análisis del auge y la caída de box muy interesante es el libro aquí trajimos aquí le trajimos y bueno igual algún día le entrevistamos lo podemos atraer hacemos una reseña de su libro que lo tenemos pendiente y me lo he leído su libro está muy interesante y de vez en cuando publica tweets interesantes y se ha entrevistado con mucha disidencia de box una cosa que no estaría mal hacer a mucha gente que no está en box ya para hablar de box a la que eso me parece mala idea a mí de hecho que han ofrecido contactos para una vez para para entrevistar a cargos de box que ya no están en box para hablar de cosas del partido y pues está muy interesante y básicamente lo que lo que decía sabéis rius es que claro box se diferencia de la extrema derecha de otras partes de europa en que muy buena parte de vosotros sabéis que el discurso de extrema derecha lo que hace es fabricar un enemigo y está en la culpa del todo un hombre de paja normalmente siempre de paja en la extrema derecha europea y también la occidental en general en la inmigración en la inmigración normalmente son los de fuera bien aquí tenemos el trabajo vale el enemigo siempre está afuera y si está entre nosotros es porque nos ha invadido y se ha metido dentro vale para la extrema derecha oriental es occidente y sus mierdas los homosexuales todo este rollo vale pero para para box muy buena parte del enemigo está dentro es decir son los independentistas catalanes son los terroristas lo que decía saber rius es que el discurso de box es españa es una y no 51 entonces claro hay sitios donde nunca te van a votar hay sitios que tienes un pecho de voto clarísimo porque tú sabes que en galicia país vasco navarra la rioja cantabria asturias y cataluña no te vas a comer una mierda no te vas a comer nada sabes que no tienes nada que rascar porque tú rascas del resto del país cagándote en esos territorios tiene esos partidos entonces no vas a conseguir gran cosa y el tema de la xenofobia en ese discurso se te va a comer la extrema derecha regional de esos países o la derecha conservadora de esos países que es lo que hace junts en cataluña y otros partidos del pal por ejemplo vale o el pnv incluso vale o feijo en galicia entonces claro eso también llega un momento que se agota en un momento en el que bueno ahora con la ley de amnistía todo esto ha vuelto y demás pero claro el PSOE ha sabido manejar el independentismo y ya no estamos en 2017 3 claro el peligro este de la unidad de españa ya no está tan claro que este no está en peligro entonces son muchas cosas en contra ya entonces claro tienes que jugar más tus cartas por otro lado y es verdad que en ese claro box nunca va a ganar las elecciones en españa y es muy difícil que quede segundo o sea no es que tendría que salir una extrema derecha que fuera asumible por toda la geografía española y es muy complicado en francia no tanto en francia es otra historia en alemania es otra historia pero en fin esta es la movida sacará a iván espirosa de los monteros un partido político o no de momento no se ha confirmado nada incluso me comentabas juanfran que que lo había como desmentido un poco no sí bueno comentó varias cosas a ver lo que hay que saber de este hombre es que está haciendo movimientos porque han hecho se hicieron dos comidas en la que se invitaron a ex cargos de box que había un chat y el chat creo que lo montó es plaza de los monteros con ríos diputados y exaltos cargos de la interna muchos de ellos y cargos también presentes y diputados y desde madrid se les dio orden a todo el mundo de salirse del grupo y la mayoría de gente pasó de como de la mierda lo cual es muy sintomático de cómo está el partido sabes porque hace dos años o hace año y medio nadie se le ocurre ignorar una orden directa de abascal que las organizaciones de los monteros y por cierto la que también invitó a la gente de ortega smith de hecho hay una diputada que dimitió como diputada pero es como la mano derecha ortega smith en el ayuntamiento entonces se vio aquí este roce que parecía haber antes de del adelantamiento de la asamblea general y claro en estas dos comidas pues hubo un se ve que mucha conspiración no yo creo que al final no llegó a la cosa porque tanto ortega smith como expresados monteros parece que tienen ideas diferentes además aunque se alíen porque ya no es también con abascal realmente son dos corrientes bastante distintas claro a mí de la refundación que no hemos comentado sí que me parecen dos cosas muy importantes una el entronamiento por así decirlo de garriga que ignacio garriga como sabéis el que es que es conocido por ser negro no es habló de hendongo no hay mucha gente pero como puede haber bueno pues porque de su historia ultra catolicismo soledad y tal y que originalmente pues lo movió buxar esa posición y buxar de como sabéis ha tenido un montón de poder interno y claro visto los resultados me parece que a pascal ha dicho se acabó y de hecho lo ha degradado en la nueva ejecutiva lo ha degradado y a ortega smith la ha mantenido vale yo creo que habrá sido esto ya su opinión un pacto con él de que no te presentas y dejas de dar por saco porque ortega smith ha hecho varias declaraciones contra box en último tiempo lo cual es muy raro hablando de que box no puede ser una agencia de colocación de amigos y tal muy graves y yo creo que esto pues habrá sido un poco un pacto entonces así está box tiene tiene por suerte muy buena pinta para la gente que estamos contra los organismos muy mala pintada la box porque pues eso parece que hay mucha agitación interna de la que te acaba por implosionar el partido pues bueno